Muy buenas a todos y bienvenidos a este video tutorial para este año 2016 En esta ocasión vamos a ver como crearnos una cuenta en el sistema de correos Hotmail o Outlook Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a ir directamente a la página de hotmail.com Vamos a esperar a que esta cargue y nos va a dar directamente la opción para abrir una cuenta de correo electrónico Y nos da aquí la opción de si no disponemos una cuenta de Microsoft nos vamos a registrar y vamos a darle clic en regístrate ahora Aquí nos pone un formulario que debemos llenar con nuestros datos bastante sencillos Para este tutorial, para esta ocasión yo voy a utilizar datos falsos Por ejemplo, en el nombre voy a poner correo de, ya le he pedido hacer prueba tutorial Y el nombre de usuario va a ser correo de prueba tutorial Y la extensión que puede ser Outlook o Hotmail En este caso yo se lo voy a dejar en Outlook.com Y nos va a pedir una contraseña Que debe tener 8 caracteres como mínimo Y debe tener minúsculas y mayúsculas Y si no me equivoco también debe poseer un carácter numérico Ahí nos acepta la contraseña Entonces debemos volver a escribirla Debemos poner nuestro país o región En este caso yo lo voy a dejar así Una fecha de nacimiento, la cual voy a escoger de manera aleatoria Nuestro sexo, podemos poner sin especificar si nos deseamos especificarlos Nuestro código de país y un número de teléfono Y una dirección de correo electrónico alternativa En caso de que poseamos una en otro servicio de correo electrónico Como por ejemplo Yahoo o Gmail Y debemos llenar el famoso captcha Que es lo que confirma que no somos un bot Y que somos una persona real Y damos clic en crear cuenta Como vemos aquí el número de teléfono es obligatorio Yo no voy a proporcionar ninguno Porque no poseo un número de teléfono Que puedo utilizar para este tutorial Pero después de crear Después de estos sencillos pasos Simplemente debemos darle clic a crear cuenta Y ya nuestro correo electrónico de Outlook O de Hotmail de Microsoft Estará creado Eso fue todo por el video tutorial de hoy Espero que les haya sido de utilidad Y nos vemos en una siguiente oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!